¿Qué es la intersección de una recta oblicua con un plano oblicuo? Vamos a realizar la intersección de una recta oblicua con un plano oblicuo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hago un plano oblicuo. Por ejemplo, el plano P'P. Y voy a realizar también una recta oblicua. Por ejemplo, esta recta es una recta oblicua. R'R. Esa recta R debe de cortar al plano P. Nosotros vamos a contener la recta R en un plano proyectante al vertical. Va a ser un plano auxiliar. Puede ser proyectante al horizontal o proyectante al vertical. Vamos a elegir hacerlo ahora con un plano proyectante al vertical. Sé que este plano proyectante con la traza Q' que hace, o sea, que coincide con R', va a contener a la recta R. Siempre pasará eso, lo contendrá a la recta R. Ese plano va a cortar a su vez con el plano dado P'P. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que calcular la recta de intersección. De esa manera, aquí tendría un punto V', en el corte de P' con Q', la traza vertical, y aquí abajo tendría un V. La traza horizontal P con la traza horizontal Q, ¿vale? La traza horizontal P con la traza horizontal Q va a cortar en el punto H, teniendo su proyección vertical H' sobre el vértice. Ahora bien, para hacer la recta de intersección, uno H' con V' y sería la recta de intersección del plano verde con el plano blanco, o del plano Q con el plano P. Recta de intersección, por ejemplo, S'. Debe de cortar a R', pero S' y R' que eran las dos juntadas una encima de otra, y yo no puedo saber nada. Pero la proyección horizontal, a la hora de unir H' con V, recordad, la proyección horizontal de la recta de intersección, ¿vale? Proyección horizontal de la recta de intersección. H' con V, resulta que la proyección horizontal S va a cortar claramente a la proyección horizontal R, en este punto. En el punto I', proyección horizontal, punto de intersección. Arriba, perpendicularmente, tendré el punto I'. De esa manera, el punto I' es el punto de intersección de la recta R con el plano P'. De esa manera, el punto I' es el punto I'. Gracias.